Allá estamos, como el manifiesto expuestos Sin dogmas ni condicionamientos Sabiendo que en verme caer estará tu pretexto Para indicarme como algo que no es bueno Buenos son mis sentimientos Por eso resonan mis versos Congregan y haré ganas celebrar la vida Con música rebelde y poesía Yo no me olvido de vos Es con la radio a todos lados Jamás me olvidaría de vos Con todo el tiempo que acompaña Yo no me olvido de vos Está la esencia intacta Te escucho y... Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Y te propongo algo Hagamos radio en vivo por un ratito Aquí en Urbana Play En el 104.3 También en YouTube En Twitch En KZO Donde quieras También en las redes sociales Por supuesto De esta radio tan espectacular Aquí mi nombre es Clemente Estoy encabezando todo pasa En esta semana En la cual revivimos lo mejor del año Pero esta sección sale en vivo Porque una buena no para Porque estamos en la última semana del año Así que te invito a que llames al 4775-6688 O que envíes un mensaje al 6861-1043 Para que compartamos una buena Y una buena puede ser cualquier cosa Que a vos te haga bien Que a vos te haya hecho sentir bien Cocinaste un plato rico Te volviste a encontrar con amigos Con amigas Empezaste a leer un libro Resiste un regalo lindo Seguís maneja por el mundial Por supuesto Ese mundial te abrió alguna puerta A reconciliarte con alguien que habías discutido Ya tenés planes para 2023 Conseguiste un laburo para 2023 Te animaste a dejar un laburo Todo suma Adoptaste un perrito En tu barrio se tiraron menos cohetes Todo para mi suma Para una buena Para una buena Último Una buena del año El 4775-6688 Vamos a compartirlo también entre nosotros Acá con Gonza Conti Con Marcos Maqueda Con Chine Escobar Y con quien sea Por supuesto Buenas tardes Hola Cremen Hola, ¿cómo te llamás? ¿Cómo estás? Acá el Gordo Tony, che ¿Qué haces Gordo Tony? ¿Todo tranca? Todo excelente ¿Dónde estás? ¿En qué barrio estás? Ahora estoy en Barracas Estacionado Esperando para salir a trabajar un rato Bien ¿Y de qué laburás Tony? De mares con taxi Bien, bien, perfecto De la capital ¿Y cuál es tu buena? Tengo una que para mí es más que buena, loco Hoy tenemos el tercer último programa del año O sea, cumplimos tres temporadas con mi programita de radio En una radio web Que este año nos dio muchísimas satisfacciones De tener artistas entrevistados y demás Y nada, estoy muy contento con eso Muy bueno, loco Tres años es un montón para un programa de radio Te felicito Te felicito Y contame, contame cómo se llama el programa y por dónde sale El programa se llama Si mi abuela me deja Y sale por una radio web que es Asterisco Radio Me gusta Es una radio también propia Ah, ¿la radio la fundaste vos también? Sí, sí, sí Somos una radio itinerante Qué bueno, loco, qué bueno Y por dónde, por dónde, o sea, a dónde van a transmitir Si sos itinerante, qué sé, vas a bares, estudios Claro, tenemos, mirá, te cuento Tengo un estudio, una sala de ensayo grande equipada En Merlo, que vendría a ser nuestra base de operaciones Y ahí donde nosotros llevamos bandas en vivo a tocar Todos los jueves tenemos una banda en vivo Menos este mes por una cuestión de Que las agendas de la banda están bastante atareadas Y gente de vacaciones Pero lo hacemos ahí en Merlo Si no, lo hacemos en un par de bares de Casanova Que también ahí lo hacemos con público Y si no, la otra que hacemos es ir a la sala de ensayo de las bandas Donde las bandas se sienten cómodas con sus sonidos y sus equipos Y de ahí transmitimos todos los jueves Qué bueno, qué bueno Excelente Empezó como un hobby Creyendo que no durábamos más de tres semanas Porque nos íbamos a... Somos personas muy distintas Y en pensamientos y en sentimientos Y creo que eso es lo que más nos hizo durar Durante todo este tiempo, loco Espectacular, Tony Te felicito Feliz cumpleaños para si mi abuela me deja Gran nombre le pusieron también, ¿eh? Así que te mando un abrazo grande Y que cierres bien el año, loco Aguante todo y felicidades para todos los que están escuchando, hijo Vamos, loco, aguante Felicidades, felicidades Esto es una buena Y me gusta que arranquemos así Al 4775-6688 Una buena Hay más gente Te puedo pedir un poquito más abajo la cortinita Y... Buenas tardes Buenas tardes, Clemente Eso, perfecto ¿Cómo te llamás? Sergio ¿Qué haces? De Potreo de los Funes, San Luis Sergio Potreo de los Funes, San Luis ¿Cómo estás, Sergio? Todo bien, todo bien En tu último día del año Así que bueno Excelente Volví a laburar Bien, ¿y de qué laburás, Che? Yo tengo un taller metalúrgico Hago herrería Soy un emprendedor Sos un emprendedor Me gustó un emprendedor en serio Viste que la idea del emprendedor Muchas veces es errónea Uno se imagina un megamillo Fundando empresas Emprender Emprender, emprendemos todos De una u otra manera muchas veces, ¿no? Con plata emprende cualquiera Hay que arrancar de abajo Siempre digo yo ¿Y cuándo te animaste a emprender, Sergio? Bueno, desde el hecho de que nos vinimos hace nueve años a vivir acá Que éramos de Buenos Aires, del conurbano Bien, ¿y por qué elegiste Potreo de los Funes? Vinimos de vacaciones, nos enamoramos de San Luis Es una provincia espectacular Y bueno, nos quedamos Viste que es Yo creo que es el riesgo de Un riesgo positivo, viste Que es mudarse Irse de vacaciones Y conocer otra parte del país Cuando sos de Capital o Gran Buenos Aires Y de repente te encontrás con lugares Que están buenísimos, increíbles Y decís Che, acá podría llegar a vivir mejor Podría vivir más tranquilo Y te quedás Te enamorás y te quedás Eso pasa mucho Y está bueno Está bueno que te animaste, loco Tal cual Yo con mi mujer siempre hablamos de que Hay que vencer el miedo Que es lo que te paraliza El miedo a lo desconocido Al no saber qué podés llegar a pasar A si podés llegar a tener trabajo Y bueno, es animarse nada más Perderle el miedo Bien, bien, bien La verdad que, bueno A veces cuesta un poquito más Hasta que uno le encuentra la beta Y ya hace 5 años que emprendimos Con esto en el taller de metalúrgico Y bueno Siempre por recomendaciones Del boca en boca Y hacer una buena conducta De lo que te van abriendo las puertas Buenísimo, buenísimo Sergio Y la buena ¿Tenés una buena esta semana? La buena sí Fuimos a conocer a una persona A visitar a un cliente Y encontramos un gatito O una gatita No sé qué Que el sexo Y no sé el tiempo que tiene Y la trajimos Yo soy escéptico a los gatos No a los animales Me encantan Sí Y bueno Y nos trajimos el bichito este Y está arriba mío Súper pegado Ya pasa a ser un poco tóxico Te diría el tema Ah, me encanta Me encanta, Sergio ¿Y le pusiste nombre ya? Cuki Le pusimos porque no sabemos qué es Bueno, Cuki Es un gran nombre Pero bueno Es chiquitito Por ahora es chiquitito Sí Qué bueno Sí, sí, sí Así que muy contento Qué bueno Te felicito Aparte Se dice mucho esto Salvaste una vida Le diste un hogar Le diste un techo Le diste comida Le das una familia también Y a vos también te cambia la vida Y eso también es hermoso Eso me dijo mi mujer Tenemos perros Somos re perreros Re vicheros Pero bueno Nunca había tenido gatito Ah, somos una masa los gatitos Yo me quiero matar porque soy alérgico Y las veces que viví con gatos Me la pasaba moqueando Pero es una masa también La verdad es que los animales son todos Te sigo en el Instagram y veo todas las fotos con los perros que tenés Te sigo, te sigo Vamos todavía, Sergio Gracias por llamar Gracias por compartir una buena con nosotros Y te mando un abrazo enorme Y que tengas un gran comienzo de 2023 A ustedes, a ustedes Por hacernos compañía desde hace más de 12 años Mirá lo que te digo Ah, zarpado, zarpado Bueno, yo me subí al bondi hace poquito Así que gracias por sumarme también a esta Bueno, los mejores augurios para ustedes Y que sigan los éxitos Dale, gracias Loco, abrazo grande Un abrazo Qué bueno que está una buena Estamos haciendo una buena Un ratito aquí en Todo Pasa En un rato también Una buena Te cuento una buena Que está buenísima Vamos a tener muchas Muchas cosas interesantes Porque hoy vamos a tener a la columna De los pibes del Estadio Azteca Los recordás Nacho Fusco Fede Yañez Hoy la columna es la de De Paul Y eso va a estar buenísimo Vamos a revivir la entrevista con Marqui Ramone Vamos a tener un momento musical espectacular Una nota con un campeón del mundo Y mucho más Mucho más Va a estar muy bien este programa Y hay mucha gente que llama al 47756688 Para compartir una buena También podés dejar mensajes al 6861-1043 A ver, buenas tardes Buenas tardes, ¿Clemen? Sí, ¿Cómo te llamás? Nicolás ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien? Bien, ¿Vos? Bien, ¿Dónde andás, Nico? En Capital Capital, ¿De qué barrio sos? Recoleta Recoleta, lindo barrio Lindo barrio Aprovechás los espacios verdes ¿Te vas a las plazas así? ¿O sos más del cemento? No, muchísimo Parque Laceras a full Sí, sí Excelente, excelente Gran plaza, ¿Eh? Gran plaza Sí Bueno, y contame una buena, a ver Mirá, en realidad son varias buenas Te la trato de hacer corta Dale Yo hace 3 años me separé Re mal Sí Con una hija chiquita del medio Me tuve que ir a ver con mi viejo unos meses Y después conseguí un depto Un dos ambiente chiquitito por acá Sí Acto seguido, año pasado Estaba laburando muy bien Viene una empresa, me recluta Con grandes promesas Sí A los 10 meses O sea, ya este año Me rajan Por un montón de situaciones Globales, digamos Sí Y todo lo que pasó este año Fue como muy loco Porque conseguí un departamento Mucho más grande al mismo precio Que el anterior Que ahora estamos re cómodos con mi hija Bien Después de dos meses de desempleo Conseguí un laburo mucho mejor Del que me rajaron Excelente Y desde abril Que estoy saliendo con una chica Que es increíble En todo sentido Así que después de mucho trabajo De, te diría, psicoanalítico Y espiritual en el medio Como estas tres cosas Se dieron vuelta Qué bueno Qué bueno Cómo se te alineó todo Viste que hay un momento Que cuando uno entra en una racha Que tiene un par de tropiezos En el medio Y decís, loco, ¿qué pasa? ¿Esto va a seguir durando? ¿Esto va a seguir complicándose? Y de repente Un día de la nada ¡Ping! Se prende una lucecita Se prende otra Y te hacés las luces Del arbolito de Navidad De repente Increíble Total Increíble Con momentos de mucha oscuridad Además Sí Uno valora mucho Cuando la luz entiende, ¿no? Sí Y puede salir adelante Así que Y además de todo eso Que yo soy un queso Para los deportes Me puse a practicar tenis Este año Sigo haciendo un queso Pero bueno, me divierto Entonces Como que hubo Muchas cosas buenas Si este año No fue de lo mejor de mi vida Mirá, le pegan el palo Eso es espectacular Y conozco bastante gente Que después de un año complicado Un año difícil El año siguiente Termina siendo El mejor de sus vidas Por un montón de motivos Que la mayoría No los esperaba también ¿Viste? Cuando la vida te empieza a sorprender Desde otro lugar También se arma Se arma ahí una lógica Virtuosa Que está buenísima Loco, te felicito Te agradezco Que lo quieras compartir Con nosotros Y te mando un gran abrazo Y un gran comienzo De 2023 Te deseo Gracias a vos Igualmente Y gracias por la compañía Un abrazo Por favor Abrazo grande Abrazo grande Esto Es una buena ¿Dónde? ¿Dónde? Mal No era No era Porque ahora te sentís mal Y decís Esto viene para el lado Del COVID No Era algo Sentía como que la panza Empezaba a fallar Y no ¿Viste? La gran es Uh, te la pegaste La fiesta No Porque no La verdad que no No das ese perfil Aparte No das ese perfil O si querés Este fin de semana Había sido muy tranquilo Demasiado Entonces El domingo Lo último que había ingerido Era una empanada De jamón y queso Domingo En la cena Y después empezó Claro Eso empezó Empezó una canilla Que se abría abajo Y no paraba Una catarata Una catarata Que no paró Hasta hoy a la mañana Qué bueno Fuimos A ser un número dos Con un miedo Ya era como una definición Por penales esto Y el equipo Se mostró solido Se mostró solido Y hasta con Dios Martín Así que brindo por eso Vamos Todavía Una buena Esto es una buena Todo suma Todo suma A esta sección Espectacular En la que compartimos Esas cosas Que nos hacen bien Y sobre todo En esta última semana La última semana del año Pero si tenés Alguna cosita Del resto del año También Todo vale A ver Buenas tardes Buenas tardes Clemen ¿Cómo va? ¿Cómo te llamás? Juani ¿Qué haces? ¿Juani? ¿Todo bien? Bien ¿Y vos? Bien Che Todo tranquilo ¿Dónde andás Juani? Soy de La Plata Del barrio de Tolosa Bien 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 Juan Contame tu buena Bueno Mi buena es Que con mi emprendimiento Tengo un emprendimiento Junto con mi novia De comida vegana Sí Estamos cerrando La verdad Un año muy bueno Después de un principio De año regular Y una mitad Del año en adelante Muy buena Por suerte Y nada Muy contentos Por eso Porque con el tema De las fiestas El mundial Nos ayudó muchísimo Estamos cerrando Un año muy bueno Y de cara al 2023 Muy motivado Qué bueno Juani Qué bueno ¿Y cuánto hace Que tenés el emprendimiento De comida vegana? ¿Este año Arrancaste a principio de año O ya lo tenías de antes? Ya lo tenemos Desde antes Desde hace cuatro años Desde el 2018 Empezamos Bien 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 Y notaste ¿No? En estos últimos años Muchísima más gente Copándose Sí Una porque bueno Cada vez obviamente Hay más flujo de gente Que se Que cambió su alimentación Y hoy en día La comida vegana No es lo mismo Que hace cuatro años Donde era menos la gente Sí Y también La experiencia Te da el tiempo De profesionalizarte Un poco más Y nos animamos A probar cosas buenas Y hoy estamos ahí Gozando De brindar Los productos De buena calidad Y disfrutar Bien Y decime el Instagram No me digas que lo perdí a Juan Y no me digas Vos viste que yo le pedí el Instagram Vos viste que yo intenté pedirle el Instagram Le quería preguntar el Instagram Y la especialidad Aparte El plato especialidad De su emprendimiento de comida vegana Que es lo que nos contaba Que le estaba yendo muy bien Mucho mejor que a principio de año Y que a mitad de año Lo cual es súper positivo Y hay más gente ¿No? Esta es otra llamada ¿No? En una buena Buenas tardes Hola ¿Cómo te llamás? Pablo, loco ¿Cómo andás Clemente? ¿Todo bien, Pablo? Bien, contento Acá Era la primera vez que me puedo comunicar con ustedes No me puedo creer Vamos, Pablo Aguante Última semana del año Se estabas cerrando la puerta Y entraste ahí Al final ¿Por dónde andás, Pablo? ¿Qué barrio estás? Estoy en Boedo A la vuelta de lo que es La ex cancha de San Lorenzo O la próxima cancha de San Lorenzo Uh, bien, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Y sos hincha de San Lorenzo No, no, soy redallín Y soy anticuerbo Pero bueno, no importa Sos anticuerbo Pero estás en un lugar Entonces que Sí Pasa que El departamento De la familia de mi novia Y acá no pagamos alquiler Es una buena también Esa es una recontra buena, Pablo No pagar alquiler Es lo mejor de la vida Hay que aprovechar Hay que aprovechar Bueno Así que bueno No, no, bueno Con la buena Quería contar Que con mi emprendimiento Que empecé en pandemia Con venta de tragos Pues yo soy bartender Sí Empecé con venta de tragos Hacia domicilio Después abrió las balas Y todo Bueno, volvió a tomar normalidad Y ahora Empecé con agarrar móvil Este año Tuve, por suerte Unos 15 o 20 eventos Bien Y Así que Muy copado Bueno Además también Trabajo con las aplicaciones De viaje Y a partir del domingo Empecé a trabajar En un guardo Como encargado Así que también Cierro el año Muy arriba Y más Argentina campeón Muy bueno Muy bueno Pablo Y contame ¿Cómo se llama Tu emprendimiento De llevar la barra A lugares? El Instagram es Arroba Postle Punto Bartender Bien, bien Excelente Y cuál es tu trago favorito Para preparar Y para tomar vos Para preparar Y para tomar El Negroni Pues soy bien Desde la escuela clásica En casa Bien, bien Y después bueno Para preparar Tengo uno Muy bueno Este Que no es porque Lo halaga yo Pero posta Es muy rico Vamos todavía Pablo Te felicito Te felicito Te felicito Igualmente Un abrazo Y un abrazo A los que están ahí Bueno A los demás chicos Que me hicieron Todo el año Eso también es muy bueno Vamos todavía Abrazo grande Pablo Gracias Un abrazo grande Ahí va Mucha gente compartiendo Una buena Mucha gente compartiendo Una buena Y un par más tenemos Para meter Entra bien Vos decime Marcame los tiempos Marcame la cancha Y de última Me sacas un fade A ver Más gente llamando Para compartir Una buena Buenas tardes Hola Hola ¿Cómo te llamas? Vera ¿Cómo te agarra el fin de año? ¿Cómo la estás pasando En estos días? Bien Y me salí del colegio Con buenas notas Y me ganó un trofeo Vamos Vera Excelente Excelente Y trofeo ¿De qué te ganaste? De patín artístico Muy bueno Muy bueno ¿Y hace mucho que haces patín artístico? Eh, recién Es tres meses ¿Tres meses y ya te ganaste un trofeo? Es un montón Sí Qué bueno Vera Qué bueno Qué bueno Y las fiestas ¿Cómo las pasaste? ¿Las pasaste bien? Bien Navidad las pasamos con mis abuelos Y año nuevo Lo vamos a pasar con mis otros abuelos Uy, qué bueno Vera Está todo Todo espectacular Y por casualidad ¿Te vas de vacaciones? ¿Se van de vacaciones? ¿O se quedan acá Disfrutando acá? Nos vamos de vacaciones Mañana Eh, para año nuevo Y después volvemos Y no sé ¿Qué podemos? Bueno Nos vamos a Bariloche Bariloche Espectacular Vera Tu vida es maravillosa Te felicito Te felicito por el Por terminar las clases Por ganarte un premio Por todo Gracias por llamar Vera Beso Beso grande Beso grande Qué grande Vera Me gusta Porque aparte fue súper concreta Vera Tum, tiró ahí Se ganó el premio Me gusta, me gusta Porque una buena Atravesa a todo el mundo Niños, adultos, grandes Papá Noel Los Reyes Magos Acaso el Ratón Pérez Quien quiera llamar puede hacerlo Buenas tardes Hola ¿Cómo te llamás? Sí, ¿cómo te llamás? Barbie 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 Contame una buena Yo creo que me estoy comunicando Estoy re contenta Yo sabía que hoy iba a tener suerte Bueno, para cerrar el año Quería contarles que Mi papá terminó su tratamiento de quimioterapia Bien Y la verdad que nos pone re contentos Por toda la familia Tuvimos la mitad del año bastante duro Y ahora se está recuperando Y bueno, nada Cuando uno recibe esas noticias Se queda del mundo Y la verdad que fue re lindo Poder saber que a fin de año lo terminamos con él Pero bueno, nada La verdad que Eso es lo que más tengo para celebrar Qué lindo Barbie Qué lindo que Que lo celebres Que lo quieras Que lo quieras compartir también Porque como bien decís vos Cuando te tiran una noticia así Probablemente Se te venga el mundo abajo Mucha gente vea todo oscuro Piense siempre en lo peor Y está bueno también saber que Hay tratamientos que Que a veces pueden salir bien Sí, a veces funcionan la verdad Y de ese lado está tu papá Así que te felicito Está buenísimo Bueno, yo lo celebro con mi familia unida Y la verdad que no puedo pedir más Que eso Es decir que Cuando reciban de la gente una noticia así Que tengan fe Y que le den batalla Porque también uno no conoce la persona La fuerza interior que tiene Y yo pensé que mi viejo Que mi viejo no iba a poder Y la verdad que Viene más que bien Vamos todavía Barbie, te felicito Te felicito Mandarle un abrazo grande a tu papá Y que arranque muy bien el 2023 Bueno, muchas gracias Los quiero Besos Besos grandes Besos grandes Una buena Una buena Esto fue Una buena Aquí en Todo Pasa Y después de una canción Vamos a tener la primera sección del programa Pero te la presentamos después Suena Justice Haciendo D-A-N-C-E Dance Esto es Todo Pasa Son las 13 y 33 Hace calor en la ciudad de Buenos Aires Prende el aire Baila un ratito Prende el aire Prende el aire 1, 2, 3, 4, 5 Sling to the V-E-A-T Get ready to ignite You were such a P-Y-C Catching all the lights Just easy as A-B-C That's how we make it rise The D-A-N-C-E-X Swings to the V-E-A-T Just easy as A-B-C Do the dance Do the dance The way you move is a mess of me Do the dance You always have a mess of me Do the dance The way you move is a mess of me Do the dance You always have a mess of me Do the dance Sling to the V-E-A-T 1, 2, 3, 4, 5 Sling to the V-E-A-T Get ready to ignite You were such a P-Y-T Catching all the lights Just easy as A-B-C That's how we make it rise Take a 10, 2, 3, 3 Do the dance You move is a mess of me Do the dance Take a 10, 2, 3 Do the dance Always have a mess of me Do the dance Do the dance The way you move is a mess of me Do the dance You always have a mess of me Do the dance Do the dance To the V-E-A-T Do the dance To the V-E-A-T Super dance The way you move is a mess of me Do the dance Do the dance Just easy as A-B-C Do the dance Do the dance All the sadness for the lights Neither black nor white It doesn't matter Do the dance Do the dance As strong as you might Working day and night Whatever happens Do the dance On the national rights Neither black nor white It doesn't matter Do the dance Do the dance All that you're glad to write Working day and night Whatever happens Do the dance Do the dance The way you move is a mess of me Do the dance You always have a mess of me The way you move is a mess of me The way you move is a mess of me Matías Martín, Clemente Cancela, Eli Pizarro, Juan Terrari. Ahí va a levantar vuelo. Cada tripulante con los brazos abiertos. Y arranca el avión. Vamos a dormir. Y arranca el avión. Vamos a cenar. Y arranca el avión. Y arranca el avión. Todo pasa. Imaginar, desear, compartir. Somos Urbana Play 104.3. Que tengas felices fiestas. Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. Una cerveza liviana. Con naranja, quinoto y jengibre. ¿Qué le parece? ¿Le apetece? Es la nueva Andes Origen. Y se llama Fresquita. Ah, y no se olvide que esto es alcohol. Que hay que beber con moderación. Y está prohibida su venta a menores de 18 años. Santander en todos lados. Santander veranito. ¿A dónde voy? Beneficio Super Clumas. Conoce más en santander.com.ar barra verano. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden al exceso de su integración accionaria. Tempel retornable. Tempel retornable. Tempel retornable. Relaja, que traje retornable. Nueva Tempel retornable. Beber con moderación. Pero yo soy venta a menores de 18 años. Recordatorio. Cambiar neumáticos. Este auto necesita alineación y balanceo. Muy cierto. Revisa la batería. Los frenos. Y el aceite también. ¿Y a dónde puedo ir? Buscando centro de servicios para el automóvil. Yendo a Daytona. Daytona. Es por acá. Hola Start. Hola a ir a un lugar con lo último y lo último en tecnología posta. Conoce más en start.com.ar Start. Si ya pasaron cuatro meses desde que te diste la última dosis contra COVID-19, recordá que es importante recibir un refuerzo. Especialmente las personas de 50 años o más y quienes tienen alguna condición de riesgo. Las vacunas reducen de manera significativa el riesgo de hospitalización y muerte. Y están disponibles sin turno en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar Barra vacuna COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En minutos, Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa. Sí, señor. Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador. En sexta el triple. Peugeot 208. El poder de la atracción. ¡Incesta! ¿Conocés la mejor dupla? Somos una pizzería ubicada en el barrio de Belgrano. Y nos destacamos en nuestras increíbles pizzas con borde relleno. También tenemos una gran variedad de milanesas XXL que comen hasta cuatro personas. Venite con amigos a la mejor dupla y no te lo pierdas. Te esperamos en Arcos 2100 Belgrano. Turismo City. Paga menos por viajar. El sonido del verano. Está en Urbana Play. Sentí otro aire. Urbana Play Pinamar. 105.5. Urbana Play Mar del Plata. 102.1. Este verano nos vemos en la playa. Nos ves, nos escuchás. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. En todas partes. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir. Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glacial baja en sodio, sino que además hace ejercicio dos veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí la SEAR. El agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Se acerca el final de mes. Un momento... Peludo. Por eso creamos Segunda Quincena. Una plataforma con descuentos increíbles que se activa el 15 de cada mes. Entra a www.segundaquincena.com.ar y conoce los beneficios. Segunda Quincena. Una propuesta de cervecería y maltería aquí el mes. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Querido Clemente. La he pasado muy bien, Matías. La gente sabe detrás de quién encolumnarse. Una buena, le mando un beso a Granel. Logré abrazar. El mundo todo pasa. Todo. Mi casa estará en todo pasa. El mundo. Mi casa estará en todo pasa. El mundo. Mi casa estará en todo pasa. Que llegó para quedarse. Mi casa estará en el cielo. Qué lindo, ¿verdad? Todo pasa. Uno de los estrenos que tuvo el programa este año y que salió realmente muy bien es la columna de la manija mundialista que encararon Fede Yáñez y Nacho Fusco. ¿De qué se trata? Bueno, en los programas previos al mundial venían y nos hacían un paneo general sobre la vida de algunos de los que iban a ser protagonistas de este mundial. Y mirá, con el diario del lunes, mucho mejor. ¿Alguna vez vinieron y hablaron de Rodrigo de Paul? Ese hombre que oscila entre ser un gran, gran mediocampista, también el animador de la fiesta, el corazón, el pulmón de la selección, el amigo de Messi. Todo junto, todo junto. Y que muchas veces es trending topic, a veces le pegan, a veces lo respetan, pero en definitiva es un baluarte importantísimo de esta selección que nos trajo el mundial. Vamos a escuchar la columna, vamos a verla también. Vamos a ver qué bien envejece todo una vez que Argentina sea el campeón del mundo. ¡Dale! ¡Argentina! Y Lionel Escalón. Lionel Escalón. Lionel Escalón de Pujato. ¡Argentina! ¡Puese! ¡Piparida! ¡Depol! ¡Qué lindo! ¡Lino Tamendi! ¡Dibugado! ¡Dibuje, dibuje! ¡Emiliano Martínez! ¡Viene de Pol! Escalón de Messi. ¡Argentina! ¡Mirá que te cojo, hermano! ¡Qué lindo escuchar el mirá que te como de Dibu Martínez! ¡Es hermoso! Fede Lancho, Necho Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Qué semanita de Pol, no? No le pasa nada. Toda la semana tiene un kilómetro. ¿Qué semanita de Imarie? ¿Qué semanita de Ibala? Queremos aclarar una cosa. Si de acá el jueves que viene a Rodrigo de Pol le pasa algo, nosotros vamos a abrir una compulsa en las redes del programa para que la gente elija el próximo capítulo entre Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo o Luis. ¡Anulo! ¿El próximo cuál es? El próximo lo estábamos debatiendo. No, debatamos. No, no, no. Al final hay que tenerlo. Al final, sí, sí. Eso, eso. Nosotros nos dijeron que teníamos que cambiar la realidad. Bueno, vinimos. Ya le sonamos a uno. El debate termina, al final de la columna termina el debate con el próximo. ¿Cuándo terminaron de escribir el capítulo de Rodrigo de Pol? Porque se escribe todo el tiempo en la historia de Pol. Sí, sí, sí. Y el Google Drive está abierto todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Vamos a hablar, o bien, vamos a conocer al guardaespalda de Lionel Messi, al jugador del pueblo que tiene esta selección. ¿Sí? No, me parece que, lo que pasa es que todo es, sacando a Messi, cuál es el que, no sé qué, me parece que es el que hizo el camino de desconocido a ídolo. Creo que en selección, él y Dibu, ¿acaso sean los ídolos? Claro, porque en realidad dentro de los desconocidos o los inesperados, Cuti Romero, Dibu Martínez, y en realidad también Rodrigo de Pol, que cuando Scaloni lo ve por primera vez, o por lo menos se lo informa a la gente que labura con él en la selección argentina, era cuando estaba San Paoli, comienzos de 2018, San Paoli, BKCC, Scaloni les dice, che, Depol en el Udinese están dando bastante bien. Muy bien. Esto es comienzos de 2018, no había sido convocado nunca en la selección argentina, estaba jugando Depol su segunda temporada en el Udinese, 2017-2018, había arrancado la serie A, nueve partidos, los primeros nueve partidos, perdió siete, así que Scaloni tiene que haber visto algo muy interesante. Demasiado. Jugaba muy solo en el Udinese. Claro. Jugaba solo, claro. Era la común. Ahí arrancó a jugar de doble cinco, el Depol, si recuerdan el Depol de Racing, era por la banda, o medio de enlace, ahí en Udinese empieza a jugar de doble cinco, el hombre que tiene el mayor invicto en la historia de la selección argentina, superó a Ruggeri, después de aquel 5 a 0 a Estonia, Depol, estamos viendo aquí una foto de Depol, el Depol campeón de América, con la camiseta, la del camuflaje, ¿no? Sí, la camiseta invicta con dos títulos que mucha gente no queríamos que la cambiaran. Claro, Depol ahora tiene otro look, así que vamos a ver al señor Rodrigo Depol. Y después se rapó. Con el tenido. Bien, ahora está así, ahora cómo está. Ahora se rapó. Ahora está. Ahora se rapó. Es el drive. Se cortó al ras, o sea, le quedó apenas rubio con ya la raíz negra porque está al ras. Le quedó un ras. Creo que recibió críticas del teñido y que se yo, y se rapó como para que crezca un poco más. Bueno, eso está muy bien porque podemos hacer un escroleo rápido por los últimos campeones del mundo. Esto es periodismo arqueológico. Por favor, digamos, son las fotos de las selecciones campeonas del mundo las que vamos a observar. Francia en 2018, Alemania en 2014, España en 2010 e Italia en 2006. Ningún jugador tenido, ¿eh? Así que está bien. Y en el 86 nadie se tenía tampoco. No, en el 78 tampoco. Bueno, tampoco, es verdad. Tiene razón. Es más, perdón, en el póster de Francia, el póster que saca el seleccionado francés para decir, estos son los convocados, Pogba tenía la franja a la Diego, cuando arranca el Mundial no la tenía más. Claro. Bien, bien. Este es un momento arqueológico para Emilce Pizarro. Uy. De Paul debuta en la primera de Racing, con su beldía, manager era Roberto Ayala, en aquel momento. Ratón. El ratón Ayala debuta contra Atlético Rafaela, un partido que pierde Racing por 3 a 0 en Santa la fe, el técnico de Atlético Rafaela era Jorge Urruchaga. Mirá vos. ¿Eh? El entrerriano de la segunda corrida memorable de todos los tiempos. ¿Alguna similitud acaso con su vínculo con Diego, con el de Depo, el lugarteniente de Diego? La burro. La 7. Perdón, ¿y a quién reemplaza Depoel cuando ingresa? Dígalo. Al último argentino campeón del mundo, Mauro Camoranesi. Mirá vos. Ya, muy bien. Esos datos que no sirven para nada. No, no, manija. Manija. Entonces, vamos a comenzar con la relevancia del mate en la selección argentina porque si hay algo que caracteriza justamente a Rodrigo es su relación con Messi, como de repente armaron como una especie de grupo de egresados. Vamos a traer palabras del señor Lionel Scaloni en una entrevista que le concedió a Mundo Deportivo, un medio español, en mayo del 2019. Le pregunta el periodista Quique Gastaniaga, que es argentino, en una corresponsalía, le pregunta, ¿cómo hará usted para naturalizar, Lionel, el vínculo de cada jugador con el 10 en esta nueva selección? Le pregunta el periodista. Y Scaloni despliega una especie de tutorial para tratar al mejor jugador del mundo. Dice Scaloni, yo pienso en lo que haría si fuese compañero de Messi, como alguna vez lo fui. Hay que acercarse a Leo y empezar por tomarlo como una persona normal. Yo soy un convencido de que ahí comienza todo, le grita Scaloni al periodista de Mundo Deportivo. Porque el tema no es solo en la cancha, esto es mucho más profundo. Es necesario que los jugadores se acerquen a hablar con Leo en el vestuario, en el desayuno, en la utilería, en cada momento. Tienen que darse cuenta de que es uno de los nuestros. Si conseguimos eso, después todo será más fácil en la cancha. El hielo primero se rompe afuera. Dijo Lionel Scaloni en una especie de 10 mandamientos. No, pero es un genio para mí, Scaloni. Ahí está una de sus virtudes, es un técnico que ataca los problemas, que detecta las necesidades y las va a buscar. No es menor eso, no es menor en el lugar que hoy tiene Messi dentro del grupo. Y pregunto, Deportivo es el primero que lo entiende a ese nivel, porque mi sensación con Deportivo cuando entra a las elecciones, primero lo veía demasiado cerca de Messi, pero más allá de esa cuestión, es un Deportivo que la rompe, lo sostiene con fútbol, pero se ve que hay un vínculo que está bien construido. De hecho, si vos ves la final con Brasil, la figura fue Deportivo. No solo por el pase. No solo por el pase, y una de las cosas que se le reclamaba a los jugadores del seleccionado era que cuando Messi no se vestía de Batman, no había un Robin que apareciera y dijera, maestro voy yo. Y quizás Deportivo fue uno de los que entendió con el papu, con paredes, que Messi había que agarrar el postre y decir, maestro, esto está abajo, botas acá. ¿Qué hicieron? Truco, mate, y a partir de ahí, Deportivo, el papu... Gaste, gaste, lo gastaron, sacate unos lavados, lo gastaron. Mirá, andaba Manu al video número 2, justamente lo que decía Matías en una nota con Germán Polovsky, básicamente lo delira. Nico también dice va bien, el enano mejoró mucho. Al principio, viste, alguno... ¿Era flojo? ¿En algo tenía que ser flojo? No, no, no era... ¿Qué querés? No era flojo, viste, pero como que se cansaba un poco, no le daba tanta dinámica, viste. Sí, claro. Y... Y mate está hablando. Entonces hasta aquí, ya rompimos un poquito ahí, entonces le decimos con el papu, le decimos, viste, dile, ahorita haces esos lavaditos. Y ahí, ahí como que... ¿Cómo lavadito? Claro, ahí como de epa, medio que se... ¿Viste? Y se fastidió. Y claro, es fastidioso. ¿Viste? ¿Qué lavadito? No sé qué, papá. Pero de ahí, terrible. Terrible los mates, como la dinámica que le da, el agua. ¿La dinámica que le da? Es un gen competitivo casi enfermizo que tiene el genio de Lionel y lo lleva a esto. Querer mejorar en todo. Hay una historia maravillosa, la primera publicidad que filma él, Lionel Messi, tenía 17 años, medio por ahí. Entonces tenía que pegarle a un vidrio que estaba al lado de la cámara, ¿no? O sea, la cámara lo enfocaba a él, el patea así a la cámara, el vidrio estaba arriba, bueno, se rompía el vidrio, etc. Patea la primera vez, erra. Y escucha a un asistente del cámara, la verdad, no sé, la historia está en el libro de Leonardo Facio, que se llama Messi, un libro hermoso. Y le pifia el vidrio, entonces escucha un... Uy, no, no, vamos a... ¿Qué pasó en la siguiente? En el siguiente intento. La embocó. Bueno, Leo, bien, hacemos otra, dale. La embocó. Bueno, Leo, listo, estamos. No, dame otra. Pero mirá que ya estamos, eh. Dame otra. Rompió tres más. Rompió, rompió, sí, para con fuerza descomunal y al centro del blanco, como pedía la acción. Y hay una buenísima que le encantó a Depol, la que cuentan siempre es que concentraban paredes y Depol en la habitación del lado de Messi. Messi estaba solo, agarró el mazo de cartas, agarró el mate, ¿no? La identidad argentina, las identidades argentinas. Fueron a tocarle la puerta y dijeron, che, jugamos un truco, tomamos un mate. Parece que eso a Messi le copó mucho porque vino de la nada y hay una que parece que le copó más. Vieron que Messi tiene un avión privado. Sí. Depol, mensajito, che, convocatoria, me sumo. Capo. Muy bueno. Te vas, me pasás a buscar por General Paz y Libertador. Hacen pull, hacen pull. Bueno, en la nota que le da Pollo Viñolo, todos nos quedamos con la de mi último mundial, pero en un momento le saca el tema del mate y cuando hablan de Depol dice, es un gil. Tipo, le salió de la pena latiendo ahí. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de Messi? Porque hablar de Depol es hablar de Messi. Bueno, ¿vos sabías que Depol se quería parecer a Messi, incluso antes de conocer a Messi? ¿Por qué? Porque el día que debutó en Europa, en el Valencia, Manu, el video número 3, lo copió hasta en lo más insólito, mirá. Te daño solo, ¿eh? Pero ya dos temporadas en primera división argentina con Racing de Avellaneda. Manotazo para atrás. Expulsión a los segundos. Increíble. Ojo, roja, roja. El chocolate de Alex Vidal es tremendo, ¿eh? Pues fíjate el chaval que estrenó. Bueno, ha sido Rodrigo, ¿eh? Pero Messi se lo saca de encima, a este le tiró un codazo tremendo. Le dieron ocho partidos y el técnico que era en uno espíritu santo lo colgó. Después más o menos volvió y cuando volvió cambiaron de entrenador. Vino Gary Neville y le dijo, no maestro, la verdad que no me sirve. Ahí es cuando vuelve a Racing seis meses, que está con Saba. Saba, que Saba lo cuelga. Y recién ahí se va el Udinese donde empieza a despegar. ¿Por qué lo colgaban? Porque no tenía... Saba es un técnico muy aplicado y Depol era un poco más anárquico en ese momento. Y como no se aplicaba eso, lo fue dejando. Dejando, jugó 15 partidos. Nada más hizo un gol en el segundo o tercer partido. Hay una nota maravillosa, se la recomiendo. Se llama Rodrigo Depol, jefe de gabinete, que la escribió Secky Yeren en Cenital. Y cuenta una escena de Racing, pero Racing con Mostaza. Ano 2014, Racing había llamado a Mostaza. Era en caso de incendio, rompa el vidrio y saque su Mostaza porque al equipo le iba mal. A Mostaza también le fue mal. Cero a cero apático, incoloro, cancha de argentinos. Minuto 44. Y lo agarra Mostaza Depol, Depol titular con la 10 de Racing. Lo agarra así, le arruga la camiseta, le dice, hace algo, pibe, que me van a echar a la mierda y estamos peleando el último puesto. Pasó un minuto, Depol agarra la pelota y la pone en un ángulo. Uno a cero y llama a todos los compañeros, vengan a festejar. Vengan a festejar. Un Rodrigo Depol que debutó en la selección argentina con Scaloni en un partido contra Irak. Recuerden, había comenzado Guatemala-Colombia, la primera gira. Scaloni todavía interino y lo llama a Scaloni para jugar contra Irak en octubre de 2018. Goles de Pesela, Servi en aquella selección argentina. Lautaro Martínez y Roberto Pereira, el ex hombre de la Juventus. Tuco Pereira, el ex hombre de River, que fue compañero de él en Udinese. Vamos a escuchar el momento número 4. Roberto Pereira, Rodrigo Depol, los dos entrevistados por Rama Pantoroto. Y Rodrigo Depol de vela su trabajo para que vean por qué es el jugador con más calle de la selección. A ver. Yo un par de veces. Un par de veces sería... ¿Ah, qué? ¿Laborate? No, viste eso que cuando pegan los papeles, por ejemplo, decía intendente, que venían las elecciones, intendente. ¿Viste que pegan? Sí. Con la campaña full. Pegué tres y tiré diez así. Y el que nos había mandado dijo, pero si hay tres acá. Y se habrán despegado. Lo robaron a la contra. Lo robaron a la contra. Dije, viste, lo despegaron a la contra. ¿Ello fue en dónde? ¿Se puede salvar? Ahí en Sarandí. Bueno. Algún puntero de Sarandí. Me imagino un Rodrigo Depol machobús. ¿No? Ahí, tipo, pegando. No, yo me imagino a uno diciendo, por esto no ganamos las elecciones. Siete carteles. No, y aparte un Depol que en ese momento era como una suelte de suplente de Pereira. Pereira era como el volante por derecha más encumbrado. Nacho hablaba del partido con Irak. El partido con México, los últimos dos que tiene Argentina en ese 2018, que es Caloni teóricamente. ¿La goleada? No, eso fue después. Cero, cero. Dos a cero, uno en Córdoba y otro en Mendoza. Esa es la primera vez que juegan el medio titular. Depol, Lo Celso y Paredes. La diferencia era que Paredes iba al medio, Lo Celso iba a la derecha y Depol iba a la izquierda. El primer partido que juegan los tres con Messi contra Nicaragua antes de la Copa América y la primera vez que juegan todos de titular, porque Depol no era titular, es en el kilómetro cero de la escaloneta. El uno a uno con Paraguay, penal de Armani. Y de ahí, bueno, Depol, Paredes, Lo Celso, casi como si fuese un código telefónico. Exactamente. Bueno, hay una jugada que hemos olvidado, gracias a Dios, por la leyenda casi de esta selección argentina, que es el Mirá que te Como. En la definición por penales de Colombia, Dibu Martínez ataja el primero. A Davinson Sánchez, ¿no? A Davinson Sánchez, sí. Estaba uno a uno la serie, le tocaba patear a la Argentina y es el momento número cinco, porque fue Rodrigo Depol a partir en esa definición. A ver si se acuerdan de esto. El 7 de Argentina, aplaude, David Ospina, viene Rodrigo Depol a la carrera, Rodrigo Depol. ¡Fuera! ¡Rodrigo Depol para arriba! ¿Se acordaban? Yo ni me acordaba. No, no me acordaba. Ni me acordaba. Lejos, lejos, lejos. Si no saben, el relato es el de Ibai Llanos, porque le habían regalado los derechos a la empresa de... Impresionante. Que con él, Ibai transmitía creo que a las dos, tres de la mañana en España y relataba eso. ¿Hay algún tipo de estadística con respecto al Depol y los penales? ¿Es un pateador de penales? ¿Para que no patee nunca más? No, claro, no, pero me demostrás esto y ya me... Yo estoy pensando, ¿de acá dos meses puede haber penales quizás? Está bilardeando, está bilardeando. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no haya penales. Si me decís oye que los Messi, Di María, alguno que le saque la cabeza, paredes, que le pegue a Lint. Lautaro. Lautaro. Claro, el penal de Mirá que te Cómo es el penal inmediato ese. O sea, ataja a Dibu, erra Depol y ataja a Dibu Martínez a Jerry... A Jerry Mina. A Jerry Mina, como la versión centennial de Goico salvando a Diego. Sí, sí. Que había errado, claro. En Yugoslavia, en el Mundial 90. Vamos a ir a la génesis, si querés, de Rodrigo Depol. Vamos a ir al momento número uno, Manu, porque un joven, Rodrigo Depol, ahí hablando al lado del cilindro, junto con nuestra colega Alex Caniza, rememorando lo que fueron sus inicios en un puesto bastante particular. Arranqué jugando muy chico en Belgrano, un club de barrio. Yo tenía tres años. En ese momento no había 94, ni 93. Estaba recién arrancaba la 92. Como era tan chico, me mandaron al arco. Por ahí tenían que parar el partido para que yo vaya al baño. Viste, era muy chiquita. Muy buena, Arke. Chiquitito, ahí le voy a hacer un preámbulo para que entiendan por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora. Nosotros con Nacho, en Estadio Azteca, que es el podcast que tenemos, tenemos una sección en donde uno invita al otro lúdicamente a responder algo que el otro no sabe. Y para eso usamos una frase, que ahora los dos a coro se las vamos a cantar, así que no piensen que están enfrente de dos dementes. Quizás sí, pero no es por esto. Así que, Ignacio, por favor. Uno, dos, tres. ¡Momento! ¿Quién quiere ser millonario en todo pasa? ¿Quién es el jugador campeón de América que, al igual que Rodrigo Depol, comenzó en el arco cuando era chico, o al menos tuvo un paso por el arco cuando era chico? No vale. Diu, Armani, Musso y Marchesin. Matías, Emilce, Clemente, Juan. Minuto en el aire, por favor. ¿Un agüero? ¡Bien! ¡Impresionante! Un balde de Pochoclo, una revista de Ignacio y, bueno, lo otro... Totalmente inesperado por la altura, aparte. El factor altura lo hace más difícil. Fue una prueba y había uno que jugaba de nueve. Y dijeron, al arco. Igual pienso, este hoy, no en ese momento del video que vimos, tiene porte de arquero. Tiene como espalda y esa pancha, te da porte. Podría, lo pondrías al arco. Tipo una onda Enzo Pérez de emergencia, lo ponés. Qué bueno que hicieron esto, esto me encanta. ¿Quién es millonario? Me encanta. Sí, claro. Hace para que vives. Estábamos entre quién quiere ser millonario o pulsaciones, ¿no? Claro, hay que bajar las pulsaciones. Bueno, hablando de arqueros, en Rodrigo Depol, ya en los dos pasos en Racing, el arquero era Zaja. Siempre fue Zaja, en el segundo paso seguro, no me acuerdo en el primero. Y una vuelta era Racing de Centurión, Vieto, Depol, o sea, un montón de pibes. Buen equipo. Lindo equipo. Gran equipo, sube el día el entrenador. Y Zaja un día los junta a todos en el círculo central y se toma el laburo, el chino de Zaja, para que vean los referentes de los que ha absorbido conocimiento Depol, se toma el laburo de ver juveniles que habían debutado en Racing y habían desaparecido. Estos armó dos listas y se paró frente a los pibes, Depol entre ellos, y les dijo, miren, Diego Milito, Lisandro López, Nacho González, Chiquito Romero. Bueno, estos los conocen, son todos de acá, de la cantera de Racing, del Tita. Y después les empezó a leer todos los que habían desaparecido y los pibes no sabían quiénes eran. Vicente Principiano. Claro, pues, ponele, ¿no? Vicente Principiano. Y entonces Zaja los mira y le dice, ¿en qué lista quieren estar? Depende de ustedes. Ni siquiera de un entrenador. Gran motivación. Muy buena. O sea, miralo a Zaja, le debemos tanto. No, Zaja es un fenómeno. Muy bueno. Un fenómeno. ¿A la de la camiseta número 10? Ah, claro, y le pide la 10 a Zaja. Cuando queda libre, la camiseta número 10, se la había debutado con la 20, va y le dice a Zaja, che, quiero usar la 10. ¿La querés de verdad? Sí. 20 años tenía de pole. ¿La querés ganar? Sí, 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 la quiero y pum, se la dieron. Ahí también tenés un referente, cómo te lo va bajando. Quizás, si tenés que buscar un talón de Aquiles en de pole, que no es Tini, de lo cual vamos a hablar en un rato, ¿vamos a hablar de Tini? ¿En serio? No pensé que sea una de la actualidad, con este capítulo que se escribió. Una mención tiene que haber, porque esa cuestión le interesa mucho, aparte, la gente cree que depende más de Tini que de pole. Pero bueno, vamos más adelante. El asunto es que, si vos revisás la selección, la columna vertebral, Dibu, Cuti Romero, Depol, Messi, Lautaro Martínez, hay una alta concentración de termismo en sangre, en líneas generales, sobre todo. Me gusta. Gorditona, le grita Gorditona a Cardona. Gorditona. Mal, mal. Argentina sale campeón, se saca el estigma, 28 años, festejan, van a la gente, a las 2.500 personas, a la que decía Nacho la semana pasada, soy argentino, PCR negativo, van a cantar y pasa esto. No, esa no, esa no, esa no. Brasilero, brasilero, y Messi muy serio, abuelo medio riéndose, él dice, no maestro, bajame. Queda Ronser el que arranca y dice, esto va a estar buenísimo, y Messi el que te dice, no, no. ¿Cómo te bajaron el precio? Esa no. Esa no. Es como Gil. Bueno, pero eso también explica después la escalera de Messi con Neymar y paredes. Claro, claro, claro. Digo, tiene que ver también, es una consecuencia de eso. Yo el de los lavaditos, no, perdón, Emilice. Digo, está mal si a mí me da miedo, o sea, de Paul lo amo, por todo lo que dijeron de Raz y demás, pero siempre le tuve un poco de miedo porque es ahí en la que se le moja el chip, por momentos en ese sentido, decís. Voy a decir que se le va el Wi-Fi. Se le va el Wi-Fi. Pero no solo con de Paul, no te pasa con un par más en el sentido. Sí, me pasa contigo Martín, eso me da miedo. El pentejo de Romero y Otamendi contra Perú cuando erran el penal, que le hace tipo la de los hermanos Corioto, se le pagan al lado a bailar. Otamendi puede pegarle una piña a un delantero rival mientras está por el patio. O sea, puede dar un penal en cualquier momento. A Mbappé lo surtió el otro día, viste cómo lo agarró y lo levantó. En la final contra el Barcillo Otamendi no había pegado una patada infernal cerca de un córner que creo que ni lo amonestaron. Asesina. Me gustaría recordar esto, por favor, momento número 8. Antes de la Copa América, a De Paul se le había mojado el chip y algo más. A vos te lo digo, nosotros hoy, 10 de junio, vamos a ganar la Copa América. Vamos a ganar la Copa América 2021 en Brasil y vamos a quedar en la historia para toda la vida. Este es por el de Coldplay diciendo, en cuatro años vos sos una banda masiva. Este es huge. Pero está bueno porque, ¿se acuerdan que la Copa iba a ser acá y en Colombia? Claro. Y ahí ya había confirmación de Brasil y tiene más épica que diga, vamos a ganarle en Brasil. A mí lo que me gusta de estos videos es que lo graban 70.000 jugadores y solo uno trasciende porque todo lo demás se lo terminan guardando en un cajón en la habitación. Pero es como el boxeador que dice, voy a ganar por knockout y pierde por knockout y que le vas a mostrar. Vos dijiste que ibas a ganar, ya está. Hay que empezar a mostrar las charlas motivacionales del equipo que perdió. Claro. Por otras familias, 0-2. No llamemos, ¿cómo se llama? El que pasamos siempre, el de Mario de la Fuente. Sí. Que bueno, les grita un par de barbaridades, pero bueno. Retamar, un abrazo grande, hártelas la otra pasión. Ahora sí, nos vamos a meter en el capítulo Ángel de Brito. Vamos a hablar del asunto Tini Stoessel, un Google Drive que está totalmente abierto. Y uno de los momentos de preocupación que se generó en los últimos meses se terminó de zanjar en esta radio. Un día el comandante Chiquitapia, el hombre que nos guía para el frente, para arriba, para abajo y para atrás. El de la paz mundial en el partido contra Israel. El mismo que vive y canta, salió en el programa de María Donnell y le preguntaron por la posibilidad que de Paul, si debía cuota alimentaria, no viaje al Mundial. Sí, sí, se le preguntó eso. Para ir a Qatar hay que estar al día. Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es alguna denuncia penal con condena pendiente o algo sobre alguna, algo de género. Es gracioso, es gracioso. Eso es lo que nosotros entendemos de lo que marca el artículo. Buen programa, un pantalón. ¿Qué es lo que hacen los mínimos? En ningún lado dice que por ahí algunas cosas que nosotros vemos por los medios, pero ya te digo, son temas personales en los cuales los dos son grandes. Sí, se mata, se mata el comandante si no llega a pasar eso. Bueno, claro que... Traba con la cabeza, ¿no? No, no, por suerte tanto Cami como Rodri rápidamente desactivaron la bomba. Y si no, les mandaron dos cabezas de caballo muy lindas para que entendieran por dónde tiene que ir la cosa. Lo cierto es que más o menos la arqueología de la relación habla que fue en diciembre que empezaron a tener algún vínculo. En junio lo blanquearon, se filtraron también unas fotos de ellos en España. Y hace poco quizás, me imagino yo también para desconcentrar, para decir, bueno, voy a hablar del tema. Habló en América, habló con Andino, imagino que como hincha de Racing debía estar con... ¿Quién, Tapia de vuelta habló? No, Rodrigo de Paul. Ah, de Paul. Rodrigo, el comandante. Sueña, y se refirió a lo que es su vida con Tini, con Cami, con lo que viene, y decía lo siguiente en el momento número 10. Aplica, para mí habla que... La primera vez después de toda la pandemia que pude ir a Argentina fue para jugar la Copa América, que fueron 45 días que nosotros estuvimos encerrados haciéndonos nada, 5, 6, 7 test por día, para que no se infiltre un positivo. Así que, desde ese lado, obviamente, siento que me querían un poco llevar a un lugar del que no merezco, ¿no? Pero sobre todas las cosas también a Tini, porque... Perdón, porque de última es un problema que... Una separación que tuve yo. Aplica hablar de esto, insisto, puede sonar frívolo y relevante, pero aplica para mí, cómo están los jugadores del seleccionado, y este caso mediáticamente puede ramificarse a niveles tóxicos que verdaderamente perjudiquen a la salud de un grupo, un equipo, un grupo de compañeros. Sí, sobre todo porque lo que se comenta hoy en redes es como una posible separación. Pero todos los días va a haber, o un embarazo, de acá al Mundial va a haber embarazo y separaciones. Y desgarra, claro. Para mí la que cuenta realmente es la que pasó en el Atlético de Madrid, esa es la preocupante. Después sigue, se separa, pero si vos me decís, me tomo dos, un fin de semana, una cuestión personal, y te vas a Miami... Sí, lo colgaron dos partidos, no jugó ni por la Champions, ni después jugó en el Girona. Y lo pusieron y lo chiflaron. Ahí es donde pienso su nivel, a mí me preocupa este, su nivel de análisis de la realidad. ¿Qué pensó? ¿Tiene esto? ¿Él tiene cámaras hasta...? No, no, fue una alfombra roja. Claro. O sea, no es por ti. ¿No se van a enterar? No, yo qué sé, digo, él... El cholo no lo va a ver, está muy metido con el fútbol. Está enamorado. Aparte es genial, porque en una nota, creo que con ESPN, Ruggeri le hace como el paralelismo. Vos sos como el cholo de ellos, que eran nosotros. Yo decía, el cholo debe estar escuchando en este momento. Se quiere matar. Sí, en la cancha seguro, pero afuera uno es un monje tibetano y el otro es de polo. Bueno, el famoso link con el 86, vieron que antes de cada mundial siempre se hace un link con el 86. No importa qué, simplemente para justificar la ilusión, en el 86, Diego se va al mundial con ya la noticia del embarazo de Sinagra en todos los medios. Tremendo, lo vimos en el documental de Capadia, creo que no lo sabíamos en ese momento. Claro, y de hecho él se lleva al papá, a Don Diego, que Don Diego es el que hace los asados en la concentración y le cuenta a Maradona Arcucci en los 200.000 libros que tienen juntos, que me sirvió mucho que viniera mi viejo a acompañarme por esa situación. No sé si el papá de Rodrigo está disponible. Nos esperemos que sí y que lo cuide. Igual, para corrernos un poco del eje amarillento, intentar manigiarnos un poco más. Después no es de los que se esconden, eso está más que claro. Va al frente, corre. Más bien Cetini. Cetini. Se hace ver. Cetini. Le preguntaron si Argentina es candidato para salir campeón y el tipo no la tiró a la tribuna. Momento número 11, así lo decía, si hay que ilusionarse en Qatar o no. ¿Crees que somos candidatos? Sí, yo creo que tenemos, como te decía, primero que todo un gran grupo, un gran plantel. Y bueno, es difícil no sentirse, no ilusionarse después de haber ganado la copa, de tenerlo a Leo, de llevar tantos partidos sin perder. Viste que el fútbol también es mucho de la cabeza y nosotros la verdad que entramos a la cancha sabiendo que nos va a ir bien. Viste, cuando antes hubo momentos que por ahí entras con dudas, que viste que hay equipo que vos sabés que le hacen muchos goles de pelota para ahí hay un corno y parece que es penal. Hay otro equipo, bueno, nosotros hoy nos toca que sabemos que nos van a patear el arco y que está el Diego. Es clarísimo lo que dice y es un poco lo que sentimos todos, de un equipo que nos da a veces más vergüenza o menos, pero es posible, es posible. No lo pensamos del Mundial pasado y este sí lo pensamos. Y eso nos daña la cabeza porque no querés decir, querés anular mufa más. Argentina con Escalón y con todos estos chicos le ganó a una potencia en un partido así como por los puntos, mata, mata. Brasil en la final e Italia también en la finalísima desde el gol de Canige Brasil. De ahí para acá, octavos, cuartos, digamos esas eliminatorias, Argentina pasó a Inglaterra por penales en Francia 98, a Holanda en el Mundial de Brasil, pero nunca pudo ganar un partido. Arranca el partido, termina el partido, nunca le pudo ganar a uno de su tamaño. A Bélgica en el 2014 en cuartos. Claro, pero no a Brasil, no a Alemania, no a Italia, no a Francia, no a Holanda que ahora se auto percibe de Países Bajos. Me asustaste, Ignacio. No, no, al revés, me pude contento. Esto lo hicieron, esto lo hicieron, Brasil en Maracaná. Claro, pero yo pienso siempre con el vaso medio vacío, ya está, ya lo hiciste, no lo vas a poder seguir así. No, no, sí se ve. Yo lo que quiero pensar, que lo vimos la semana pasada, es el que era el penal contra Colombia, es el que le pone el pase a Di María, ahí se le entiende a como... El pase a Di María y un pase a Messi sobre el final que erró un gol para que sea un 2-0 esa final, claro. Ese Scaloni, el que le dice a Di María el 3 se duerme. Sí, es Correa. Como era, siempre me olvido como era Correa, le dice que Renan Lodi se duerme a la espalda de Renan Lodi. Ah, bien, 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 bien. Tenemos el último momento, yo me encantaría saber cuál es la canción que vamos a escuchar. Es un video que el que filma es Rodrigo de Pol, o sea, no se lo ve, y vamos a ver el avión de la selección argentina, con todos saltando, cantando, ya campeones, de hecho en un momento hay un paneo por la copa que está descansando ahí en primera clase, y van a escuchar a Rodrigo de Pol cantando en el mismo tono que cuando dijo, escuchame una cosa, el día de junio vamos a ser campeones de la Copa América en Brasil. Vos y medio mamados, momento, número 7. El telito con la batería cortada. Qué hermoso momento, hermoso, hermoso el grupo que son, el grupo que armaron, el equipo. Sí, lo suelen contar ellos, Papu Gómez, bueno, de Pol, Messi también lo dijo hace poco, dijo, nos sentimos hondo, un viaje egresado, llegamos y queremos estar... Se extrañan, hay una cosa medio homoerótica, divina también. No digámoslo, hay la tensión. Todos con los abdominales marcados, abrazados juntos. Todos J Balvin, todos medio J Balvin. Parafraseando a Emilce me parece que cada vez que se juntan es un festival de espadeo descontrolado. Total, total. Bueno, tiene que salir el documental... Pero ganamos todos. Ganamos todos. Tiene que salir el documental de esos 45 días, ¿qué hicieron ahí adentro? La burbuja... No se imagina, uno se imagina un poco, sí, mucho PCR. La burbuja se va a llamar el documental. Urbana Play 104.3, sonido verano 2023. UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Se acerca el final de mes, un momento peludo. Por eso creamos Segunda Quincena, una plataforma con descuentos increíbles que se activa el 15 de cada mes. Entra a www.segundaquincena.com.ar y conoce los beneficios. Segunda Quincena, una propuesta de cervecería en materia Quilmes. Ahorra en todas las peluquerías del país con Women. Todos los martes y viernes de diciembre, aprovecha un 50% de ahorro con tu tarjeta de crédito Santander Visa en un pago. Tope de reintegro mensual Black, 2.500 pesos. Platinum, 2.000 pesos. Gold, 1.500 pesos. Internacional, 1.000 pesos. Adherite a Women. Santander, queremos ayudarte. Para más información, consultar santander.com. Los accionistas de Banco Santander Argentina ya no responden en exceso de situación accionaria. Pasó en Urbana Play 104.3. Vamos a festejar de muchas maneras. Los fuegos artificiales realmente no están buenos. Practicá chiflar si no sabés y babeás, 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 babeás hasta que sale un hilo de sonido. Le das por ahí, le das por ahí, le das por ahí y después te hacés esta cañita voladora. ¿Puedo? Por favor. Déjala, déjala. Va a ser la cañita, ¿eh? Va a ser una cañita voladora. Gratis. No le hace mal a nadie. Tremenda cañita voladora en vivo. La tengo ramillete. A ver. Muy guay. Y se auto aplaude el ramillete. El futuro es Julieta Pink. Punto Caramelo. Julieta Pink. Tomás Quintín. Sol Rosales. Juli Shulkin. Sábados 10 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. Si te acercas bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir. Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glacial baja en sodio, sino que además hace ejercicio dos veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí la SEAR. El agua baja en sodio, recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión. Ni de veganismo. Ni de música. Ni de género. Ni de pañuelos. Ni de los ex. Ni de... Bueno, pará. ¿Y si hablamos de unión? ¿Y hablamos de todo? Servamate Unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. ¿Querés resolver los regalos corporativos de la oficina para todo el año? Hacelo de una forma fácil, rápida y segura. Regalá Picadeli, que seguro les gusta a todos. Menos business, más picadas. Regalá felicidad. Entregamos en todo AMBA. Entra en picadeli.com y conoce todos nuestros productos. Somos Picadeli, con doble C. Reconquistadores de Encuentros. Rompe con las estructuras. Destapá una Miller. Y disfrutá de lunes a viernes, de 20 a 21. It's Music Time, by Miller. Let's make some bad decisions. Una hora de los temas del momento. Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan. I got my head out this sunroom. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Un lugar. Chapa. Un momento. Sunsets. Un motivo. Compartir la mejor música. El Calamar Loco presenta. Sonora Music. Elke Klein. Nick Fanchuli. Danny Howells. Nick Warren. John Dickweed. Atardeceres exclusivos. Capacidad limitada. Verano 2023. Casa Pampa Playa. Chapad Malal. Argentina. Celebremos juntos la magia del mejor jugador de todos los tiempos. Messi 10. Vaisir Dussolay. Hay un 10 en cada uno de nosotros. Hoy, más que nunca. Reestreno Mundial 5 de octubre. Entradas en venta por ariaticket.com.ar En Andes Origen estamos a favor de hacer las cosas bien. Por eso estamos a favor de la ley nacional de alcohol cero al volante. Y usted, se suma y recuerde siempre, si bebe no conduzca y nunca le venda alcohol a menores de 18 años. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. En el 86 salimos campeones. Y ahora también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cancetía! 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 Hubo coincidencias. Hay equipo. Quilmes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos la radio que ves. En YouTube. Urban Play 104.3 Suscríbete. Suscríbete. ¡Yabio! ¡Yabio! ¡Toro! ¡Pasa! ¡Yabio! ¡Yabio! ¡Toro! ¡Yabio! ¡Pasa! ¡Yabio! ¡Toro! ¡Pasa! ¡Toro! ¡Yabio! ¡Yabio! ¡Toro! ¡Toro! ¡Gracias! 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 Y mientras se va Dua Lipa, vamos a revivir un gran momento de este año, que fue cuando nos visitó el querido, el entrañable, Marky Ramón. Marky Ramone, que hace una de sus 23 visitas anuales al país, pero esta nos dio una nota que estuvo buenísima, y que vamos a ver y escuchar en este momento. ¡Dale! Está aquí sentado con nosotros Marky Ramón. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Hola, gracias, muchas gracias, ¿cómo estás? Hola, bien, 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 está contento, es la llegada de la Argentina, Clement, arranca, arranca vos y... Ok, I'm going to translate, voy a hacer el traductor, ¿cómo se llama usted? Matías, me llamo Marcos, Marcos, excelente, Clemente, Clemente, Matías, Marcos, Marcos, perfecto, and your surname? Three Stooges, tres chiflados, your surname? Bell, 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 que nos llaman Ramón, Ramón es de apellido. Le voy a preguntar si ya se siente casi argentino a Marcos porque viene siempre. You come a lot to Argentina, do you feel almost Argentina? Well, I'm going to be an honorary citizen. Sí, hoy fue declarado ciudadano de honor de la ciudad de Buenos Aires, de this city. Congratulations, very honored. Bien, se siente muy honrado. ¿Cómo fue? Very honored for that. How was it that you knew that you were going to be... Ah, va a ser hoy, va a ser hoy, hoy a la tarde. Who called you the... My promoter, Andres. Andres. He's been my promoter here for years, so he sent me a text saying, oh, honorary citizen. Wow, you know. Excellent. Andres, que es el que lo organiza en las fechas acá, exactamente, le mandó un mensaje de texto que decía, vas a ser ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, excelente. ¿Y ya has tenido un reconocimiento de este tipo o el reconocimiento es del público y diferente? Have you had any distinctions like this in Buenos Aires, but in another cities or countries? Everywhere. Everywhere, en todos lados. Everywhere. Everywhere. Dice que en muchos lugares lo han reconocido y que se siente honrado y que además sirve para que se difunda el nombre, obviamente el nombre Ramón, para las nuevas generaciones. Tremendo. Estoy complicado con las preguntas, pero no te quiero complicar a vos. No, 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 vos preguntá y la vamos armando, no hay problema con eso, pero a mí me gustaría justo preguntarle por las nuevas generaciones y los Ramones. Si ve que las nuevas generaciones se acercan a los Ramones. ¿Ves a ver las nuevas generaciones alcanzando a los Ramones, escuchando la música Ramones? Están más jóvenes y más jóvenes, lo que es genial. Sí, pero... Sabemos que estamos apelando a los niños. Lo que dice es que cada vez vienen más jóvenes los que se acercan a los Ramones. Cuando él habla de los Ramones, habla de Joey, Johnny, Didi y él. Y que se acercan también por las letras, que se acercan por el contenido de la música y que eso lo pone muy feliz, obviamente. Yo voy en la misma dirección. Siento que la marca Ramones, el logo, esa remera, que se volvió un ícono, un ícono mundial. ¿Qué piensa de eso? De la imagen de esa remera, yo veo hasta... No hace falta que traduzca todo. Bodys de bebés, ¿entendés? Con Ramones. ¿Qué piensas de tu t-shirt? El logo. El logo transcende la Ramones, transcende la banda, incluso en, no sé, Baby Dolls. Es como el Che Guevara t-shirt. Sí, como... Dice que es su logo presidencial y que está muy contento de tener un presidente nuevo ahora y que ese es su logo presidencial. Sí, pero... El logo presidencial, muy bueno, no lo tenía. ¿Qué significa el logo presidencial? Es lo que están en frente de todos los años. Cada país tiene un símbolo de lo que ese país es. Así que este es nuestro t-shirt. Ok, dice que cada país tiene un símbolo, un logo al cual responde el país. El de ellos es eso. Es como una bandera de un país o el escudo de un equipo. Tienen un logo. Así que bandas tienen logos. Camiseta. ¿Qué piensas, no sé, de un desfile de modas o un bebé? Me encanta. Dice que si hubiera sido bebé, cuando fue bebé, le hubiera encantado. Excelente. Porque él fue bebé también, no nos olvidemos. Aunque usted no lo crea, Marky Ramón fue bebé. Él fue un 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 bebé. Aún un bebé en mi mente. Sí, dice que todavía en su cabeza es bebé. Es un bebé. Conexiona, de hecho, robots, juguetes. También coleccionas toys y robots. Sí, robots. 10 toys de los 50's. Sci-fi postures de los 50's. Eso es mi hobby. 10 toys de Japón y cosas así. ¿Sabes? Godzilla, Rodan. Todos estos grandes películas sci-fi que se hicieron de entonces. Y son muy difíciles de encontrar. El original. Sí. Él colecciona juguetes de lata de la década del 50's relacionados con la ciencia ficción. Y sobre todo también Godzilla, películas que se hacían en ese momento. Y afiches que es como muy difícil de conseguir. Claro. Bueno, ahí está el encanto también. Pero es un ícono hermoso porque es el que nosotros llamamos retrofuturismo. Digamos, ¿cómo se imaginaba el futuro en la década del 50's? Sí. Que es muy bizarro verlo ahora. El 12 de marzo va a tocar en el Teatro Flores. En Passline.com consigue las entradas. ¿Qué va a encontrar la gente? ¿Qué va a ver la gente cuando el 12 de marzo vaya al Teatro de Flores? Preguntarle. ¿Qué van a ver las personas cuando vieron a ti en tu próximo show aquí en Argentina? ¿Qué van a ver la última vez? Lo que vieron la última vez. The same, exactamente. Las mismas personas, la misma banda. Vamos a hacer 40 o menos canciones. ¿40 canciones? Sí, por lo menos. Dos minutos. Probablemente más. Pero solo quiero decir, estoy en... Paneo ahora. Paneo. A lot of sci-fi paintings. Yes. And a lot of them, most of them will be NFTs. Oh, ok, ok. ¿Se metió en el NFT? Ahora vamos a ver eso. Primero dice que el show va a ser lo mismo que vieron antes. 40 canciones. Más de 40 canciones. Y ahora dice que está pintando. Y lo que está pintando va a ser NFT. Do you understand? Sí, eso, eso. Do you understand? I'll show you the artwork after we're finished with this. Yes. It's on my phone. I'll show you what I do. Nos va a mostrar... En el teléfono. Las NFT que está pintando. Sí. O lo que está pintando y lo va a transformar en un NFT. Exacto. Vamos a preguntarle si lo va a vender. Are you planning to sell your NFTs? I don't know if somebody is taking it care of it for me, but I'm doing the artwork, you know, the actual work to do it properly. Ok. It depends, because even if somebody... Dice que no, pero si me lo piden... If somebody buys it, I'll give it to charity. Ah, ok, ok. Alguien se lo está manejando. Dice que si alguien lo compra, se lo va a dar a caridad. Mirá, caridad Jiménez. Sí. Excellent. That's a great... Bueno, y pienso en los shows, en todos los shows que ha tenido. No sé si cabe la pregunta de shows verdaderamente salvajes o que están asociados con un estilo muy rockero. Si me podría compartir algún show verdaderamente salvaje que recuerde que ha tenido o cuál es el más salvaje que estuvo. Ramones are related with very strong and physical music and people jumping and chanting. It's like watching a soccer game. Yes, yes. Football. Exactly, exactly. And in Argentina, more, because Ramones fans in Argentina were very passionate, are very passionate. Yeah, love it, love it. Yes. Do you have any recollections of all shows with the Ramones that you say, oh, man, this is wild? Yes. The compassion from our fans and friends. When I play here alone, it's the same thing. I'm amazed. It amazes me that they still like it after all these years. But we were grateful of how well we were liked. By the kids and the older fans. So it really made us want to continue. Dice que lo que pasa con los Ramones pasa con los shows de ahora y que se siente muy agradecido por lo que le pasa con los chicos y con los grandes también. Claro, claro. Y que es lo que le hace sentir, tener ganas de seguir tocando. Last year, el año pasado se cumplieron 25 años del show de 1996 en River. Mucho respeto. Sí, mucho respeto. Sí, sí, mucho respeto. El año pasado se cumplieron 25 años del show en River, su último show en Argentina, que fue muy importante. Para nosotros le voy a preguntar qué recuerda a ese show. Last year were 25 years from your 96 farewell in River Plate. Great show. Yeah. What do you remember from that? It was great. Did the show. And then after that I hung out with my best friend. Unfortunately, he's not with us anymore. Didi Ramone. Yeah. Dice que cuando terminó el show se fue a hablar con su amigo Didi Ramón, que vivía en Argentina en ese momento Didi y ya no tocaba en la banda, y que lo que hablaban era que la cancha temblaba directamente, que la cancha temblaba como si fuera un partido de fútbol entre dos equipos grandes, y que lo que le pasó era que decía, me gustaría estar ahí, me hubiera gustado estar ahí también saltando con ellos. Increíble. No, ahí sí, y se puede entender. Acá trajimos a la memoria varias veces lo que pasó con Coca-Cola, las tapitas, los bolquetes y el quilombo ese. Es muy difícil llevarle a ese lugar, me tenía que saber, aparte. ¿Habías escuchado, o le voy a preguntar si se enteró del incidente, del problema de Coca-Cola con los fans de los shows? Con todas las personas que se rompieron. No sé por qué, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Didi, le voy a explicar lo que pasó. No, primero le contamos a la gente, una marca dijo, vení con dos tapitas y te daban su entrada a los Ramones, había tres millones de pibes rompiendo todo a las 10 de la mañana. Exactamente. Coca-Cola, ya fue, ¿no? Sí, ya está. Prometearon a los niños que si se van a una calle, a una barra con dos o tres, no sé, tapitas, canas, 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 canas. Pueden un ticket. Un ticket para tu show. Y le dijeron a los niños, estén aquí a las 11. Pero a las 6.00 a.m. Dijo que sí, que en el momento no lo sabía, no había menos. Claro, claro, claro. Y que en el momento les tendrían que haber dado otra solución, porque bueno, al principio lo que hizo Coca-Cola fue decirle a la gente, che, no hay, estamos hablando bien que se va a caer un esposo. No, no, está bien. No, bueno, pero es lo que pasó, es un hecho, lo contamos, mostramos el video, fue hace mil años. Claro, dijeron, che, es mucho y los pibes rompieron todo, había un local de Benetton, lo saquearon. Bueno, bueno, los noventa. Las cositas que pasaban. Los noventa, los noventa. Bueno, un placer tener acá a Marqui Ramón, que toca el 12 de marzo en el Teatro de Flores. Tiene armada una banda, por acá tengo, el Vasco Pela, vocalista, compositor, bueno, Marcelo Gallo, Martín Zahuan, en bajo, un par de argentinos, ex-miembros de la banda Expulsados. Sí, estás jugando con los chicos argentinos, los chicos de Expulsados. Two guys are from Argentina, Marcello and Spaceman Tattoo. He's a tattoo artist also. We've been playing together for years, so we're very tight. And my lead singer, he's great, his name's Pela, and we've played at least 200 times together already, which makes a band very tight. He's, he's, he's from Spain. Ok, dice que su cantante llama Pela, es español, que tocaron más de 200 veces juntos, junto con dos músicos argentinos también, que forman parte de su banda, y que por eso suena tan ajustada la banda. Bueno, es lo que vamos a ver. That's what we are going to see in your show. Yeah. It's going to be beautiful, va a estar buenísimo. ¿Qué escuchás de música? What music, ¿qué música escuchás? What music do you listen? Now. Now. Well, I went back, I went back to like the 50s, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, Everly Brothers, and then I listened, I listened to the blues, Jerry, John Lee Hooker, Muddy Waters, BB King, Albert King. Rock al blues, ¿se va para atrás? You went to the roots, se fue a las raíces. Well, it's just, it's nice, it's good to hear where all this came from, because if it wasn't for that, there wouldn't be any of this, because it evolves, you know, it's like a step, you know, evolution. So, I listen to that, and then I try to listen to a lot of the Ramones live bootlegs. Okay, I will stop you there, so I can translate the first part, because there's another question with that. And Chuck Berry. Yeah. Primero dijo, iconos del rock. Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard, después también el blues, ¿no? John Lee Hooker, BB King, Muddy Waters. Exactamente, como para entender de dónde viene todo, pero lo último que dijo es que escucha Piratas de los Ramones. Entonces, estaríamos a preguntarle... Adelante. Why are you listening to the bootlegs of the Ramones? Well, I want to see, I want to hear, I want to hear what I was doing at certain times, compared to what I do now. So, you know, I mean, you can always improve, improve on what you did before. So you go, oh, maybe I should put this here, or maybe I should play this a little slower, or maybe I should play this a little faster. So you learn when you go back and you hear things that you did, say, 20, 25 years ago. Lo escucha porque, esto es espectacular, porque escucha una canción y dice, acá podría haber tocado más rápido, esto lo podría haber hecho de otra manera, y se sigue aprendiendo, sigue aprendiendo de las canciones de los Ramones cómo tocarlas, es muy bueno. ¿Y hacia dónde va? Digo, escucha lo que escucha para ver de dónde venimos. ¿Hacia dónde va la música nueva? ¿Y qué le pasa con la música nueva? You listen what you listen to see where all the music comes from and where does the music goes now, to the future, and what happens? I don't know about the future, who knows. You know, I mean, I hope there's another band out there that'll come along like the Ramones, Beatles, The Stones. Is it possible? Is it possible? The who? To me, at this point, it sounds impossible, but there's a lot of music being made on computers and kids having fun with each other and doing songs on their computers, which is great. It gets them together. They can be creative, and that's the way they're doing things now because studios are rare, and you have to get everybody together, but if you have the computers together, then you can make music. So that's a good thing. But I want to see bands play together. That's important to me. Sweating together, transpirando juntos. Lo que dice es no sabe para dónde va a ir la música, pero lo que le gustaría es que aparezca unos nuevos Stones, unos nuevos Ramones, unos nuevos Beatles, The Who. Le pregunté si era posible, me dijo sí, sí. No, no, dijo, me suena medio imposible, pero podría ser, vamos a ver qué pasa. Y también lo que dice es que hay muchos chicos haciendo música por separado, con computadoras. Lo que es raro es verlos a todos juntos en un estudio porque hoy tenés la posibilidad de grabar remotamente, pero bueno, que eso puede dar algún tipo de esperanza. Y le puedo meter la segunda parte de la pregunta, que querés saber si escucha algo de ahora. ¿Y escuchas a algunos músicos contemporáneos, artistas? Well, there's a lot of things coming out of, well, not really a lot, out of the East Coast and the Midwest. Violins and accordion music, percussion kind of stuff. Yes. I don't know what they call it, but I just heard a kumba. Kumbia, 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 kumbia. Ah, Latin music, Latin music. Now, the thing is that it's very relaxing. You feel the mood. You know, I've been listening to heavy music all my life, but there's a lot of good, what I just heard, there's a lot of musicianship, which I like. Yes. Different instruments, all different instruments, accordion. Yes. You know, things like that. So I'm going to get into that more. I always liked Latin music because of the beats. Yes. You know, the different time signatures. Very hard to play. Bueno, lo último que dijo es que siempre le gustó la música, la música latina por el beat, porque no es fácil de tocar. Y la respuesta había arrancado diciendo que venía escuchando música de la costa oeste y de medio oeste, y que ahí estaban apareciendo músicos y canciones con violín, con acordeón, marcó mucho lo del acordeón, y percusión y la kumbia. Que todo eso tiene que ver con la kumbia, que es algo que le interesa para empezar a escucharlo más. Sí que iba a nombrar The Strokes, Arctic Monkeys, o alguna banda así, pero... ¿Te gusta The Strokes, Arctic Monkeys? Arctic Monkeys es bueno. Ok. Good band. Yes. Classic rock and roll. Good band. Good band from England. Bien. I liked them when I first heard them when I taught England. Yes. They were good. Bien, sí, sí, dice que le gusta. Le gusta a los monos. Sí, de que los vio tocar ahí en Inglaterra. Le pareció muy bueno. De Los Strokes no dijo nada. De Los Strokes no dijo nada. Un silencio que dice algo. Y me da ganas de preguntarle si aprovecha, ahora va a aprovechar ahora para buscar algún disco, para conocer algún artista nuevo, o que le recomienden música. Since you are trying to get closer to Cumbia and Latin music, are you going to take advantage of this situation being in Argentina to ask people, hey, what can I listen to? I'd like to get some CDs of the bands that are known so I could, you know, get into it, get into it more. ¿Quiere los CDs? Tenemos que regalarle algo. Sí. Leo Gavis ya que venga con un CD de Antonio Carina la princesita. Sí, sí, usando CDs. No sé, sí. Pero leemosle algo. Esa foto garpa como loco. Sí, claro. ¿You still listen music to CDs? No. Ah, ok. No, 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 no. I keep my CDs. I have some vinyl, but when I travel, I listen to my phone. So I got to download stuff from my own stuff and other social media stuff. Yes. Streaming, things like that. Yeah. Because you can't go on a plane with a turntable listening to vinyl. You know, CDs, they get scratched, they get lost. But the best sound out of any format is vinyl. Okay. It's warmer, it's bigger, it's not condensed, it's not tiny, but that vinyl is the best. Bueno, lo que está diciendo es que CD no escucha, los tiene pero no se escucha, en su casa tiene sus vinilos y con respecto a los vinilos dice es el mejor sonido que te puede dar para escuchar música, es el del vinilo, es cálido, se percibe mejor y demás, pero cuando escucha música fuera de la casa lleva todo en el celular o se lo descarga o lo escucha por streaming y porque además arriba del avión es imposible escuchar un vinilo porque te tiene que poner la bandezca arriba del pie. Did you hear Perrito Malvado de Elegante y Pablo Lescano? Have you ever listened to Perrito Malvado? It's a cumbia from Argentina. It's very, very popular. This one? This one. This is, this is trending here in Argentina. It's calm, it's very calm. It's teasing. It's soothing. Yes. Soothing. Yeah. Esto es muy groso, subilo, subilo un poco que está escuchando Pablo Lescano de Elegante, Marqui Ramón. It's soothing. There are two. Son dos personas que son muy importantes ahora y siempre. There are two people here. Pablo Lescano is a legend from the cumbia. Young, still a producer. Still a producer. Producers, subwriters. And Elegante is the new phenomenon here. I like it because it's the opposite of what I listen to. And it's very, to me it's very relaxing in the mood. It puts you in a relaxing mood. Dice que le gusta porque es lo opuesto a lo que él escucha. I like that. Y lo relaja. Podría haber un show de cumbia. Y lo relaja mucho también. Is there a chance to go to see a cumbia show? A cumbia venue? I have to travel. A lot of traveling. Se escapó. Two weeks here. I go to Chile, Lollapalooza. Llevalo, que lo lleven acá las chicas a ver a Pablito Lescano. They should take you. They should take you. Two weeks. Esa influencia. Dice que tiene que viajar mucho, que se va a Chile también, va a estar en el ola de Chile también. Así que no llega, pero bueno, lo relaja la cumbia. No, gran momento escuchando Perrito Malvado, Marquio Ramón. Sí, sí, sí. El Kurosover definitivo. Did I tell you yet that I'm going to be an honorary citizen? Yeah, that's the first thing you told us and it's beautiful. ¿A qué hora es? Hoy lo van a nombrar Ciudadano Ilustre. What time is it going to be? It's great. I think today at around four o'clock. Okay. Something like that. Very, very honored. Are you going to wear a jacket or? No, I like that. You're Marquio Ramón. You're a uniform. That's the seal, the presidential seal. That's it. So, you know. The presidential seal. I travel light. Yeah, Viajo Liviano, Viajo Liviano. Está muy bien. Pero trajo estos discos. No, no, trajo. Thank you for the name. Thank you. Thank you. Thank you very much. It's a lot. Bueno, el 12, hay entradas todavía para ver una leyenda. Se llama Marquio Ramón. Va a tocar en el Teatro de Flores, en Passline.com. Pueden conseguir entradas para ver un show de 40 canciones. A la Ramón, obviamente. Sí. Ya se va. Se tiene que ir. La verdad que no sacamos la verdad. La otra vez se fue. Exactamente en el mismo momento se levantó y se agarró la carterita. Y se fue. We're going to take a picture. Se quiere ir, se quiere ir. Cao. Se va a lavar las manos. Para. Para. Se preguntaba si tuvo COVID. Have you ever had a COVID? Tuvo COVID. Have you ever had? No, no. Coffee, coffee. No, no, COVID. No, no, COVID. COVID. Did you get any coronavirus in the last two years? No, no. Nunca tuvo. No, no tuvo. Me neither, me neither, me neither, me neither. This is important. Barbejo es importante. Nunca tuvo coronavirus y es importante usar la mascarilla. Se quiere ir. Se va con un mensaje sanitario. No, no, pero. La verdad es que se lo va a. Taclea lo que tengo que hacer. Por favor, es clave el laburo de los cámaras. De los cámaras, ahora que muestren cómo está ahí atrás dialogando con las chicas. Y se va. No, pues se quería lavar las manos. Se quería lavar las manos. Se quería hacer elegir la canción a él. Sí. Para preguntarle. Ahora vuelve. Se fue a lavar las manos y vuelve. Está bien, está bien. Estiremos, estiremos, estiremos. Se va a lavar las manos en la mitad de la nota, ¿no? No lo vi nunca en toda mi vida. Un invitado se fue a lavar las manos en la mitad de la nota y vuelve. Es espectacular, esto es lo mejor de la vida. No pasó nunca. Qué lindo esto, por favor. No me pasó jamás. Se lava las manos. Te voy a hacer una pregunta para bancarme, me lavo las manos, vuelvo y me la sé. Es increíble. Pero se las ensució durante para vos en la nota. Y tocó el café. No, él está muy atento a temas. Me preguntó antes si estábamos todos vacunados y todo eso. Ah, por eso, por eso. Por eso había una pregunta del COVID. Claro, 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 por eso. Bueno, yo le quería hacer elegir su tema favorito de Ramón. Si es que tiene un tema favorito, si es que cambió el tema favorito. Entonces, el mismo de siempre, para que lo elije y cerremos la nota. Sí, sí. Para mí cambia. Con las manos limpias. Para vos no cambia esa canción, para mí cambia todo el tiempo. ¿Cuál es la que cambia todo el tiempo? Para mí cambia. ¿Vos qué decís? ¿Que le vamos a apostar? ¿Elige un mega hit? ¿O la de KKK? ¿Algo así? ¿O elige un lado B? No, va a escribir para mí es Bleak Street Pop o Beat on the Brat. ¿Para mí? Para mí no sale de ahí. Bleak Street Pop tiene altas chances. Psycho therapy, sí. Sí, 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 sí. Me gustó que dijo que... Las de Joey, no sé, las de amor, tipo Jill Sensation, esa, no lo veo eligiendo por ahí. Y vamos a ver. Todo puede ser. Vamos a ver. Y vuelve, ¿no? Vamos a apostar. Para mí no vuelve. Quizás vuelva, ¿eh? Ese toca en la banda, ¿no? Sí, uno de los que... ¿Toca en la banda para vos? Por favor, al control si nos puede mostrar en la terraza. Sí, sí, ahí trajo. Vuelve, vuelve con la cámara. Ahí vuelve, ahí vuelve, atención. Con las manos limpias. La emoción. La emoción. Está volviendo Margie. Wow. With clean hands, clean hands. Excellent. Oh. Oh. Sí, se echó un garco, ¿no? Se echó un garco. Sí, sí, sí. That was good, right? Claro, claro. You're lighter now. Está más liviano ahora. I was on the plane, a lot of people coughing, not wearing the masks. So you gotta be careful. Ah, viene de aeropuerto más o menos. Claro, y hay gente que tose, gente que se le cae. Solo queríamos cerrar la nota con su canción favorita de Los Ramones y saber si es la misma durante toda su vida o fue cambiando su canción favorita. We just wanted to close this beautiful interview with your favorite Ramones song, but before that, we wanted to ask you if it's always the same song of your, you changed that song with the time. Your favorite. Your favorite song. Well, there's so many songs that we did, you know, big catalog. Yes. Songs that, well, I'll go through the era. Tommy, I like Blitzkrieg Bop, Sheena, Rockaway Beach. Sheena is a punk rock. Sheena is a punk rock. Rockaway Beach. Rockaway Beach. I like. Sí, sí, sí. Blitzkrieg Bop. Ahí va, ahí va. Ahí entró. I Want to Be Sedated is... Hermosa. Rock and Roll High School. KKK took my baby away. If you have to pick one, just one. Oh, just one. Yeah, you're telling us all the Ramones Mania CD. The first song I recorded with Johnny, Joey and Didi, I Want to Be Sedated. I Want to Be Sedated, we also do. Thanks. Gracias. Thanks. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. 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 Imaginar. Desear. Compartir. Somos Urbana Play 104.3. Que tengas felices fiestas. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Curioséelo, tócalo, sírvalo, pomeléelo, preséntelo, apódelo, chinar pomelo y recuérdelo. Tómelo, si hay chinar, tómelo con pomelo y mezclélo con hielo. Deber conmoceración previo a su venta a menores de 18 años. Si te acercas bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir, si te acercas bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir, estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glacial baja en sodio, sino que además hace ejercicio dos veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí glasear. El agua baja en sodio, recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Hubo Alconamón. Ayer hubo una serie de tweets de Cristina Fernández Kirchner que se enoja con la justicia cuando la condenan, pero también cuando no le hacen caso con las medidas que ella pide, las causas en las cuales es querellante. Cristina Fernández Kirchner ayer presentó un escrito judicial, María, en el cual insiste en vincular a los integrantes de Revolución Federal con los detenidos por su intento de asesinato. Y además sostiene que ambos grupos en la práctica, en el fondo, habían sido financiados por la familia del mejor amigo del expresidente Mauricio Macri. Estamos hablando de Nicolás Caputo, Luis Caputo y compañía. Y que además todos actuaron con el apoyo del diputado del PRO, Gerardo Milman. Esta es la esencia del planteo de Cristina Fernández Kirchner. Y que además lo que le advierte, alerta, avisa, comunica a la Cámara Federal es y si algo me pasa va a terminar siendo culpa de ustedes porque como yo les estoy diciendo lo que realmente está pasando y ustedes no prestan atención, ustedes qué necesitan, que me maten a mí. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Estas fiestas, la Cardeus, te propone que sigamos soñando juntos. Ahorra hasta un 55%. Paga en 18 cuotas. Y el envío es gratis. Felices fiestas te desea la Cardeus. Porque la Cardeus es tradición de calidad. ¿Querés tener tu cocina nueva? En Itara Moblamientos lo hacemos posible. Más de 50 años en el mercado. Nuestras cocinas de diseño único y excelente calidad nos distinguen. Encontranos en arroba Itara Moblamientos o en www.itaramoblamientos.com.ar En el 86 con Charly sacamos este tema y salimos campeones. Esta vez también. Hubo coincidencias. Hay equipo. Quilmes. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos andando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice. Prepárate para el verano. En Urban Six entrenamos en serio. Descubrí nuestras clases y obtení los mejores resultados. Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único para alcanzar tu mejor versión. Aprovecha el 25% en planes anuales. Conoce más en urbansix.com.ar Seguinos en todas las redes. Supermayorista Vital. En esas fiestas vení a Vital y encontró las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Jabón líquido Ariel Doy Pack por 2,7 litros, 999 pesos final. Además, Smart TV 43 pulgada Full HD llevó a las 12 cuotas sin interés de 5,799 pesos final por cuota. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida hasta el lunes 2 de enero de 1993 hasta agotar stock. El sonido del verano está en Urbana Play.